Bienvenidos a mi país. Estamos en Punta del Este, Uruguay. Ahora los invito a disfrutar de la final de exposición del juez finlandés, Kari Jarvinen. Estamos en el Hotel Conrad de Punta del Este. El señor Kari Jarvinen es finlandés y ha criado varias razas terriers, además de boxer, beagle, grandanés, lasa apso y pequinés. Se convirtió en juez de todas las razas en el año 1970. Hoy tenemos el honor de presentarlo en Perros en Acción. Lo vemos examinando a la ganadora del Grupo 1, un ejemplar de la raza ovejero alemán. Su nombre es Estela van Hassel. Está siendo presentada por Alfredo Rojas. Su expositor es Patricio León Urzúa. Burbuja de la Pradera Real es la ganadora del Grupo 2, una hembra bulldog inglés. Su criadora es Damar Bailey Lolas. Su expositor, Rodrigo Samaniego. Este Staffordshire Bull Terrier es el vencedor del Grupo 3, CrashCon Bootstrap Bill. Su expositor es Arthur Joaquín Palares da Silva. Presentada por Enrique de San Vicente, estamos viendo a la ganadora del Grupo 4, una Dashun Pelo Corto Miniatura, Sirs Frida. Su criadora y expositora es Susana Sarraute. A Cross Constantin es este hermoso Basenji ganador del Grupo 5. Sus criadoras y expositoras son Elisa Handel y Gabriela Barizo. Cecilia Ferreira es la expositora de este Beagle ganador del Grupo 6, Von Ferder Roberto. Su handler es Pablo Miravalles. Hubertus Roya de Dijon Rey de Celis es el ganador del Grupo 7, un macho de la raza abisla. Su handler, Débora de Sancio. Vencedor del Grupo 8, un macho Golden Retriever, Golden Trips Starfire. Su expositor es Pablo Esteves. Anjos Johnson es este macho de la raza PAG ganador del Grupo 9. Está siendo presentado por Ana Dona. Por último, la ganadora del Grupo 10, Part Line of Shigaraz, una hembra de la raza Whippet. Sus expositores son Eligio Melgarejo y Alberto Rolón. Su handler, Patricia Laura Louro Stein. El juez finlandés, Cari Harvinen, separa a un ejemplar de la raza Bulldog Inglés. En este momento, tiene que decidir quién es el ganador. El ganador de este gran show es... Una hembra Bulldog Inglés. Su nombre, Burbuja de la Pradera Real. Una hembra nacida el 21 de febrero de 2007. Su creadora es Tamar Bailey Lolas. Su expositor, Rodrigo Samaniego. Gracias por distinguirnos con su presencia. Los esperamos en el próximo programa de... ¡Perros en Acción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!